Zafiro, Zafiro Music. Por más de 30 años, la orquesta número uno del país, Zafiro. Con la mejor animación en vivo, mariachis, rumba calypso, murgas, violines, entre una gran variedad de géneros interactivos que hacen de tu celebración una velada de altura. Con Zafiro, si se nos adivere, Zafiro, vamos a... 24 06 34, 221 87 29. Ingresa a www.zafiromusic.com para más información. ¡Gracias!